16 de noviembre. Muy buenos días, queridos hermanos. Quiero pedirle al Señor hoy que aumente mi fe, agradeciéndole por el don de la vida y todos los regalos que diariamente nos da a través de la naturaleza y de nuestros hermanos. Antes de que veas lo que ahora no te es posible ver, acepta por la fe lo que aún no ves. Camina guiado por la fe para que llegues a la clara visión. No gozará en la patria la felicidad producida por la visión plena quien no haya recibido en el camino la ayuda de la fe. Camina guiado por la fe para que llegues a la clara visión. Señor Dios nuestro, concédenos alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en ser fiel a ti, autor de todo bien. Por Jesucristo nuestro, nuestro Señor. Amén. Qué visión y qué descripción del trono en donde habita Dios. Apocalipsis 4. Esto se merece un sorbito de café. Oh, qué rico. Vestiduras, tronos, piedras, diamantes. Todo en función de que esos 24 ancianos, esos 4 seres vivientes, no cesan de alabar a Dios y decir, santo, 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 es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Esta es la alabanza permanente de la iglesia porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. De los sermones de San Agustín Obispo, el justo se alegra con el Señor. Espera en él y se felicitan los rectos de corazón. El justo se alegra no con el mundo, sino con el Señor. Amanece la luz para el justo, dice el otro salmo, y la alegría para los rectos de corazón. ¿Cuál es la razón de nuestra alegría? El justo se alegra con el Señor. Y en otro sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Cafecito espiritual todos los días se deleita con el amor de Dios. ¿Qué se nos quiere inculcar? ¿Qué se nos da? ¿Qué se nos manda? Dice San Agustín, que nos alegremos con el Señor. ¿Quién puede alegrarse en algo que no ven? ¿O es que acaso vemos al Señor? Esto es aún solo una promesa. Porque mientras vivimos, estamos desterrados, lejos del Señor y caminamos sin verlo. Guiados por la fe. ¿Cuándo llegará la clara visión? ¿Cuándo se cumple lo que dice San Juan? Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Yo quiero aspirar a esa alegría plena y perfecta, al gozo completo. Cuando ya no tendremos por alimento la leche de la esperanza, sino el manjar sólido de la posesión. Dios necesita a los hombres. Dios necesita de mí. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Dios no tiene mano y se sirve de mis manos para hacer su trabajo de cada día. Dios no tiene pies y echa mano de los míos para indicar el camino a los hombres. Dios necesita a los hombres. Dios necesita de mí. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Dios no tiene medios y cuenta de mí. Dios no tiene mis palabras para hablar de sí mismo a los hombres. Dios necesita a los hombres. Dios necesita a los hombres. Dios necesita de mí. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Dios no tiene medios y cuenta con mi ayuda para llevar a los hombres hasta Él. Dios necesita a los hombres. Dios necesita a los hombres. Dios necesita de mí. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Dios no tiene oídos y utiliza mis oídos para escuchar los problemas de la gente. Dios necesita a los hombres Dios necesita de mí Yo soy la única Biblia Que lee la gente todavía Qué cierta es esta canción Hay mucha gente que ya no quiere saber de la Biblia Ni de los cristianos Pero si no pueden evitar vernos Y si nos ven a nosotros llenos del amor de Dios Entonces esa es la Biblia que ellos pueden leer diariamente Estoy también feliz porque hoy hay nuevamente almuerzo Para los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad Aquí en mi región En delivery a sus casas Gracias al amor, al cariño de personas buenas Un hombre noble se marchó a un país lejano Para conseguirse el título de rey Y volver después Nos acercamos a la fiesta de Cristo Rey Que es este próximo domingo Y ese rey Tiene muchas posesiones Pero nos dejó a nosotros también parte de ellas Para que nosotros la negociemos Negócienla hasta que yo venga Dios nos dejó nuestras capacidades El mundo, nuestras cualidades Nos retó A multiplicar Lo que Él nos ha dado Para el bien de la humanidad Nos regaló este mundo Como un reto Como una tarea A cumplir mediante nuestro trabajo En el Evangelio de San Lucas 19 Esta extraña parábola Digo extraña porque tiene cosas muy fuertes allí Como el hecho de que al final del camino O al final cuando ya Les pidió rendir cuentas A los que les confió Esas Esas monedas Dos de ellos si la multiplicaron Y otro Dio unas Unas razones extrañas Que Él quiere Bueno Cosechar o tener ganancias En donde Él no ha depositado Hay gente que Tampoco no reconoce Que lo que tiene Es de Dios Y que Él no los ha dado Pero al final Ese rey también menciona Que va a eliminar a sus enemigos Si dice Jesús Sabemos que al final El enemigo El diablo El que nos hace tanto daño Y que destruye a la humanidad Él será aniquilado para siempre Sus días están contados Estamos seguros Pero esa multiplicación De esa riqueza Que Dios nos ha dado Se hace en la humildad A través de Los valores del rey Que es amor Paz, justicia Servicio humilde A nuestros hermanos Una vez más Hoy la palabra de Dios Nos invita A multiplicar A reconocer Que somos seres especiales Somos frágiles Y somos débiles Pero hemos sido coronados De gloria Y de dignidad Sobre todo Las obras de las manos De Dios Dios nos ha confiado En nuestra naturaleza Para que Podamos alimentar A todos los seres Y convivir en armonía Todos los seres humanos En esta tierra Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento Y las estrellas Mil Al oír tu voz En los potentes truenos En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su cenir Mi corazón Entona esta canción Cuán grande Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón Entona esta canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer Los montes y los valles Y ver las bellas flores Al pasar Al escuchar El canto de las aves Y el murmurar Del claro manantial El cantante de las aves Al escuchar Mi corazón My Savior God To you How great you are 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 With shout of acclamation And take me home But you shall fill my heart Then I shall bow In humble adoration And then proclaim My God, how great you are Then sing my soul My Savior God to you How great you are How great you are Then sing my soul My Savior God to you How great you are How great you are Mi corazón entona esta canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona esta canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Un saludo a todos los que escuchan cada día Cafecito Espiritual O lo reciben por lo menos con alegría Canto varias veces esta canción Porque es maravillosa Termino este cafecito diciendo Cuán grande eres Señor Tú eres, estás sobre todas las cosas Tú lo sabes todo A ti nos confiamos totalmente Te deseo tanto bien Mucha salud, fortaleza y esperanza Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y te envío un fuerte abrazo En la cercanía del amor de Dios Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo